Hola, bienvenido, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy te traigo un haul de material para manualidades de la marca Milán. Esta marca la puedes encontrar en papelerías y tiendas de manualidades. A continuación te enseño todo lo que me han enviado. Voy a empezar mostrando la selección de pinceles que me han enviado. Un rulito de espuma con un dibujo estriado, también una paletina, pinceles de punta cuadrada, este súper suave, me puede servir muy bien para decoupage. Pinceles de precisión, otro de punta cuadrada. Estos de punta redonda los suelo utilizar para pintar flores, pétalos, pero se suelen utilizar normalmente para acuarelas. Estos que son de cerdas duras, que son perfectos para hacer la técnica del pincel seco. Ya sabéis que esta técnica la utilizo mucho y se hacen con cerdas de este tipo, cerdas duras. Y estos pinceles también de cerdas duras, fijaros este que es chulo, que se queda de pie, podéis poner de pie sobre la mesa. Pues como son también de cerdas duras, pues para algún esténcil, para pincel seco, este también, bueno puede servir también para limpiar si hemos lijado. Una agenda de papel de rayas, hojas de rayas, las hojas tienen 80 gramos, en color plateado, es de la línea silver. Y con esta gomita por detrás para cerrarla. Y el estuche, que es también de la línea silver, que es súper bonito, viene con cositas dentro. Esta cajita con forma de goma de milán, de la marca milán, que trae dentro un llavero. No es una goma, bueno, tiene forma de goma, pero es un llavero. Fijaros que chulo. También de la línea silver, viene esta goma de borrar. Y esta goma, que es goma y sacapuntas. Le quitamos la tapa protectora, y por aquí, por este lado, tiene la goma. Y por el otro lado, tiene el sacapuntas. Por aquí. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión esta colaboración, porque me han enviado cosas muy útiles para el canal. Ya lo veréis, son cosas que realmente sí que voy a utilizar. El estuche me ha encantado, además de, puede servir como neceser también. Una calculadora que hacía siglos que no tenía ninguna. Y esto que es un típex, para corregir si nos equivocamos al escribir. Para corregir. Y está muy gracioso, porque tiene por detrás, una vez que lo hayamos gastado, pues podemos quitar esto, y supongo que tendrás recambios. También de la misma línea silver, tenemos este lápiz, que girándolo, la goma de borrar se va para adentro. Y apretando para abajo, sale la punta del lápiz. Fijaros que chulo. Y en el mismo color menta. Y este paquetito con cuatro bolígrafos. Uno color menta, otro color salmón, otro amarillito y otro negro. Son los mismos colores del estuche. Seguimos. Esto es un bote de pegamento o cola blanca. Aquí pone que al secar se vuelve transparente. Así que perfecto para nuestras manualidades. Esto es pegamento en stick. Bueno, alguna manualidad se me ocurrirá con esto. Esto es un cúter con la punta de cerámica. Es súper curioso. Esto no lo había visto yo nunca. Tiene un seguro para bloquearlo. Y cuando sale la punta, es una cuchilla de color blanco. Fijaros. Y corta súper bien. Además, tiene un enganche como para colgarlo de algún llavero. ¿Veis? Para colgarlo de algún sitio. Y me parece súper práctico. Una tijera de color rosa. Ya sabéis que soy muy de rosa. Así que con esto han acertado. Un rotulador marcador de color negro. De estos permanentes. Y estos tres rotuladores que son para escribir en cristal. No son permanentes. O sea que se pueden borrar con un trapo. Con un paño. Pero supongo que se podrá escribir también en pizarras mágicas. Pero bueno, pone que son para cristal. Por esto os decía que este hole es de material muy interesante para el canal. Esto es pasta de modelar. Modeling clay. De secado al aire. Es decir, parecido a la plastilina. Pero que se seca al aire. Me han mandado estos colores. Y cada uno de ellos tiene una figurita de un animalito que se puede hacer. Bueno, si no tienes ninguna idea de qué hacer con él. Pero yo he probado a hacer con el molde. Y fijaros que bien ha quedado. No se pega en el molde. Y para hacer rosas o hacer flores. Pues mira, me va a venir genial. Viene en estas bolsas que son con apertura de zip. Con lo cual, si las utilizamos y volvemos a cerrarlas. Así no va a entrar aire y no va a durar un montón. ¿Veis los colores? Me han mandado el azul, negro, amarillo, rosa, marrón, naranja y rojo. Voy a abrirla para que veáis la textura. Es como digo, parecido a la plastilina. Pero genial porque es desecado al aire. Y así podemos hacer figuritas para decorar nuestros trabajos. Voy a coger un trocito. Y lo voy a meter el restante aquí para que no se me seque. Lo voy a amasar un poquito para que con el calor se pone más suave. Lo amas un poquito. ¿Veis? Con la apertura que tiene de estas de zip se cierra y no entra ni gota de aire. Lo amas un poquito con las manos para que coja un poquito de calor. Y al molde. Te dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo a la página web de la marca Milán. Para que puedas encontrar todos estos productos. De todas maneras, la marca Milán es una marca súper conocida que lleva un montón de años trabajando. Y seguro la vas a encontrar en todas las tiendas de manualidades y papelerías. Apretamos la pasta en el molde y fijaros que fácil te sale. Y además no se queda pegado en el molde. Esto lo tengo yo que probar con reciclaje. Hacer figuritas para decorar mis trabajos de reciclaje. Seguimos con pasta de modelar. Esta primera es arcilla blanca de secado al aire de 400 gramos. Bueno, es simplemente arcilla blanca. De atrás vienen las instrucciones. Pero tipo DAS supongo. Ya la probaré. Esta es pasta de modelar. Supongo que tipo porcelana fría o algo así. Ya la probaré. Y esta tengo muchas ganas de probarla que es la porcelana rusa. Esta tiene 500 gramos y dice que está lista para usar. Tendré que probarla porque tiene muy buena pinta. También me han enviado esta bolsita que tiene herramientas para modelar. Y es muy interesante porque viene en este paquete. Viene este rodillo para amasar. Pero además le podemos poner las herramientas a un lado y al otro. Además de servir para amasar nos sirve como herramienta. Igual a este mango le podemos también unir las herramientas que vayamos a utilizar. Y las podemos cambiar conforme las vayamos necesitando. Y lo bueno que tiene es que después una vez que hayamos terminado. O si lo vamos a necesitar para amasar. Y una vez que terminemos lo podemos volver a guardar en la bolsita. Que tiene un cierre de zip. Y ahí podemos volver a guardar y no se pierde. Si tenemos que salir a algún sitio y llevarlo. Pues mira que práctico. Este pack es de témperas o también llamada wash. Trae 14 colores y cada botecito tiene 5 mililitros. Además trae 12 tarritos pequeños vacíos para hacer las mezclas. Aquí tengo estos 3 paquetitos. Este de cinta adhesiva normal. Este siguiente es de cinta invisible. Que bueno la verdad es que no se la diferencia. Y este es cinta de doble cara. También venía este paquetito con lápices acuarelables. Y un pincel con depósito de agua. Que yo también lo suelo utilizar para recortar las servilletas del decoupage. Ahora voy a probar estos lápices a ver que tal pigmentan. Vamos a probar los lápices acuarelables. Voy a pintar un poco con cada uno de los colores. Y ahora le vamos a aplicar un poco de agua para ver la pigmentación que tienen. El lápiz con depósito de agua lógicamente le he puesto un poquito de agua. Y como veis la verdad es que pigmentan de maravilla. Tienen muchísimo color. Genial. La verdad es que me encantan. Bueno chicos y chicas ya hemos llegado al final. Espero que os haya gustado este vídeo. Os dejaré el enlace a la página de Milán en la cajita de información del vídeo. Y nada más. Ya me despido. Un besito enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.